La biotecnología y las energías limpias son los sectores económicos en los que Andalucía tiene más posibilidades, mientras que en las tecnologías básicas estamos más retrasados. Son algunas de las conclusiones de un estudio sobre política industrial presentado hoy. La Corporación Tecnológica de Andalucía ha estudiado los seis sectores considerados prioridad por la Unión Europea hasta el 2020. Se trata de las tecnologías limpias, las tecnologías básicas, los bioproductos, la construcción sostenible, el transporte sostenible y las redes inteligentes. El objetivo es dar pistas a empresas y universidades sobre dónde apostar. Las áreas en que nos hemos quedado retrasadas tienen fundamental que ver con tecnologías básicas, porque son dos áreas industriales, lo que se definen son las tecnologías básicas requeridas para invertir. Las áreas de más futuro están una en el mundo de la biotecnología, que debemos, y otra en el mundo de la energía. El consejero de Economía se ha referido a la mesa sobre el sector de la construcción, que emitirá sus conclusiones en octubre. Hemos puesto en marcha un plan que se va a estructurar a través de un decreto que tratamos, que yo creo que se va a aprobar el martes 18 en el Consejo de Gobierno, por el cual vamos a dedicar 200 millones de fondos europeos a la construcción sostenible, centrado fundamentalmente en la mejora energética de empresas, industrias y viviendas. Entre las ayudas habrá un procedimiento simplificado para cuestiones sencillas de eficiencia energética, como cambio de puertas y ventanas.